Aquí llega, Murgo. ¡Oh, sí, nena! ¡Eso, güero, puño de güero, hermano! ¿Dónde está la gente de Chile? ¡Dale a la música! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Córtela! ¡Ah! ¡Es Munra, el inmortal! ¡Córtela! Oiga, ¿usted no había renunciado a este programa? ¡Sí! Pero fue una renuncia orgásmica. ¿Cómo es eso, una renuncia orgásmica? ¡Ay, me voy, no me voy! ¡Ah, ah! ¡Me voy! ¡Sí, no! ¡Ah! ¡Por favor, por favor, Murgo! Oiga, me imagino que en estos días ha tenido tiempo para reflexionar. Sí, es verdad. Este ha sido un momento para mí de recogimiento. ¿Qué está haciendo? Recogiéndome. Por favor, Murdoch, por favor. ¿Podemos hablar en serio o no? Pero obvio. Amigos, creo que en este último tiempo, en este hermoso programa, me he pasado de la raya, me he pasado de la raya, me he pasado de la raya. ¡No seas túmido! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oy! ¿Por qué todos los cuicos me pegan? Por favor, Murdoch. La fran me pega, vos, el chispa. Oiga, por favor, por favor. No haga comparaciones, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué, Antonio? No, quiero decirle que es el momento de comenzar a reconocer sus errores. Es verdad. Es verdad lo que dice el abuelo. Debo reconocer, amigos míos, de que me he puesto a ofender a mucha gente. Es verdad. He ofendido a los gays, a las mujeres, a los niños, he ofendido a los sacerdotes, a los políticos, a mucha gente. ¿Y qué me dice de los negros? Oh, a los negros también, pero son tan lindos, me compraría uno. Por favor, por favor, ¿qué tiene contra los negros usted? ¿Qué? ¿Qué tiene contra los negros? ¡Un hacha! Perder, asuma sus culpas, sus culpas. Una, más culpa, dos culpas, son tres culpas. ¿Qué está haciendo? ¡Sumando culpas! No sea estúpido, por favor. Mire, ya que no puede pedir perdón, cosa que le cuesta muchísimo, le quiero decir que la producción le tiene una sorpresa. ¿Un kinder sorpresa? ¡Eh! ¡Un kinder sorpresa con cocaína dentro! Por favor, Murdoch. Es otra sorpresa de lo que estoy hablando. ¿Qué? ¿Qué sorpresa? ¿Qué? ¡Mire! ¡Oh, la misma flotada! ¿Sabe quién es? ¡Ay, güey! ¿Sabe quién es? ¿Qué es esto? Murdoch, quiero decirle que él es su hijo. ¡Oh, sí, papi! Pero, pero yo, ¿cómo, qué? ¿Cuándo? ¡Oh, malditos preservativos de consultorio no sirven para nada! Por favor, Murdoch, reconozcalo. Sí, papito, reconoce, no me niegues como Julito Videla. Tiene hasta su mismo humor. Pero yo, pero, oh, de haber sido el medio carrete, hermano, que no me acuerdo ni de la mamá. Oye, pero, pero mi mamá te veía en YouTube y me decía, ahí está mi papito, ahí está tu papito, ahí está tu papito. Ese es tu papito. Mire, mire, Murdoch, reconozcalo. Tiene su misma sonrisa, su misma dentadura. Hermosos. Su misma colita. Hermosa. Su misma carita. Y vos, trilla pura cara de viejo. Espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Munro, el inmortal. Hijo. Es mi hijo, Antonio. Sí, reconozcalo. ¡Oh, hijo! ¡Mapi! ¡Venga aquí, papito! ¡Mapi! ¡Mapito, papito! ¡Mapi! ¡Ay, mami! ¡Mira, tu abuelito! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué pasa, hijo, abuelo? Qué lindo verlos así. A Colonia, Baranda. Ahora, ahora espero que la paternidad le haga sentar cabeza. Sí, es verdad. Sentimos cabeza. ¡Pu! ¡Mapi! 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 Hijo. ¡Papi! Le prometo, amigo mío, le prometo, mi niño, que nunca lo voy a dejar solo. Eso, nunca me dejes solos. Nunca lo voy a chantar frente a la tele. Lo voy a chantar frente a YouTube. ¡Eso, YouTube! Le prometo que nunca lo voy a meter a un colegio de curas. ¡Eso! ¡Dónde me gusta el oscura! Le prometo que... ¡Los curos voy a ver! ¡Cállese, hombre! Le prometo que siempre voy a ir a los eventos del colegio. ¡Eso! ¡Yo con la pelota! Y le prometo que nunca lo voy a dejar votado en un casino. ¡Eso! ¡Chao, chao! Así les pedimos a Muldo con este gran aplauso.